Por Dios te pido Mujer que tú me aclares Hay rumores que tienes un amante Que el remedio de mis besos ya no te hacen Y que ahora andas buscando otro calmante Que hay un nuevo doctor para curarte Que conmigo solo tienes sufrimiento Y en mi alcoba te andas haciendo una terapia Practicando disque un nuevo tratamiento Ya comprendo en las noches tu pereza Y la supuesta infección de tus riñones Para el otro no te duele ni una muela Y me cambias por sus nuevas inyecciones Que en mi fórmula ya no vale la pena Que ya no puedo suplir tus ambiciones En cuidados intensivos te ha tenido No respetas mi hogar mil traicioneras Te di todo mi amor y mi cariño Y hoy me dejas sangrando hasta que muera Vete al diablo con tu nuevo calmante Aunque dejes en mi pecho una amargura Como tienes de diagnóstico tu amante Ahora todos tus males se te curan Todo el tiempo la pasas en la calle Y en mi mente matándome las dudas Vete al diablo con tu nuevo calmante Aunque dejes en mi pecho una amargura Como tienes de diagnóstico tu amante Ahora todos tus males se te curan Todo el tiempo la pasas en la calle Y en mi mente matándome las dudas